¡Ahora en la pista ya se encuentran Emerson y Dumar! Emerson tiene tres puntos, Dumar tiene uno. El récord lo tiene Daniel Tirado con un minuto 17 segundos. ¡Atletas! ¡Listos en 3, 2, 1! Emerson está bastante cerca de lograr asegurar su tiempo en el hexatlón ya con tres puntos. Dumar tiene un arduo recorrido. Se encuentra en el otro extremo del marcador con un punto. Último triángulo para Dumar. Salto, Emerson también, ambos muy parejos. Ubica la primera pesa en posición, segunda y de vuelta. Emerson ha mostrado un excelente desempeño en este juego por eliminación. Fue el primero en llegar a tres puntos. Empezó con bastante fuerza. Se encuentra solo dos puntos. De asegurar su tiempo, parejos a la cama. Y de igual forma, a la línea de equilibrio, todo lo definirá la puntería última bisagra. Y han llegado ya a lanzar. Aquí vienen los tiros. Emerson, tumba uno. Dumar golpea y tambalea. Cae segundo y tercero de Emerson con un solo disco. Le quedan solo dos tótems a Emerson. Recolecta los discos. Dumar también. Tiene los tótems completos. Emerson está en posición. Lanza, tumba uno. Ya cayó el primero de Dumar. Emerson pasa rozando un tótem, pero ahora sí. ¡Pasó! Gana esta ronda en un minuto treinta segundos. El marcador, Emerson cuatro, Dumar uno. Más agua no hay. Debe ser tranquilo, no sé qué pasó. ¡Ah! Ya tenemos el primer atleta que se encuentra a solo un punto de la victoria. Y así de asegurar su tiempo en el hexatlón. De asegurar que podrá vivir un ciclo más en esta experiencia. Está en la pista, él es Emerson. ¡Vamos! Y se enfrenta contra José. ¡Vamos! Quien tiene dos puntos ya. Atletas. Listos en tres, dos, uno. Deslizan así los jugos hacia un lado. Segundo par. Último par. Y esta ronda es definitiva. Puede serlo al menos. Si es que Emerson consigue la victoria. Tenemos ya un ganador. Aquí viene José también a tratar de ganarle a quien ha sido su compañero en busca de asegurar su tiempo en el hexatlón. José se encuentra en tercer lugar. Así que definitivamente tiene que dar al 100% sin importar con quién se enfrenta. José a la delantera. Cae al agua. Empieza a avanzar en la piscina. Emerson ya lo acompaña en este punto. Se levanta Emerson y da el segundo y último salto al agua. Pique de José a la cama. Como siempre una excelente clavada y eficiente atravesada de este obstáculo. Primera bisagra. Splash de José. Segundo. Pien del tercero. Ya Emerson se encuentra en este punto y va a voltear la última bisagra. José lanza un disco. Se va por un costado. Ese tiro no fue. Ahora por el otro. Dos. Ahí empareja las cosas. Tumbó dos tótems con un solo lanzamiento. Luego tumbó un tercero. Emerson tiene tres también en posición. Ambos van en busca de los discos. Pero José ya está de vuelta. Ronda importantísima. Cae un disco más de José. Tiene dos más por tumbar. Emerson ha regresado. Un último disco para José. Emerson está de vuelta. Falla un par de tiros. Tiene un disco en la mano. No lo consigue. Tiene otro más. Toca un tótem. No lo tumba. Va en busca de los discos. Una vez más. José lanza uno. Tiene uno más por tumbar para asegurarse su tercer punto el día de hoy. Tambalea el tótem. No lo consigue. Emerson tumba. Otro. Le quedan dos. Tumba. Otro. Le queda uno. Se emparejan las cosas aquí. Ambos van en busca de los discos. José ha regresado. Tiene un solo disco por tumbar. Y es José quien lo consigue. Un minuto cincuenta y dos segundos. Y el marcador se vuelve Emerson cuatro. José tres. Dile a Issa también que tiene los dedos limpios que te ayude. O Amelie. A ti. Yo te ayudo a Amelie. Siente que tiene barro. Yo ahorita le saqué. ¿El ojo? Ajá. Los ojos. Yo ahorita le saqué, pero... ¿Y sacarse? Sí, así. Con el dedito le saqué el barrito. Sí. Pero ustedes tienen más limpias que yo. Sí. 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 Más duro con todo. Con concentrado, no tienes. Para esta ronda se encuentran en la pista Daniel y Dumar. Daniel tiene tres puntos. Dumar, uno. Atletas, listos en tres, dos, uno. Daniel tiene además el récord masculino con un minuto, 17 segundos. Daniel se libera del pozo, sale hacia la telaraña. Dumar también. Ya alcanza el primer triángulo. Daniel tropieza levantando la pesa rusa. Esto no lo detiene. Continúa su paso. Va en busca de la segunda. Taubica. Dumar también. Se cierran los puentes. Daniel cae al agua. Dumar a la piscina. Una breve diferencia los separa. Por ahora no es dramática. Sale Daniel. Sale Dumar. Trabajo de bisagras. Primer splash para Daniel. Primero de Dumar. Último de Daniel. Y ya se prepara para hacer sus tiros. Aquí viene Dumar. Lo acompaña ya en la zona de lanzamiento. Pero Daniel tumba dos tótems. Cae el tercero. Cuarto. Dumar también tumbó uno ya. Otro abajo. Falla un tiro. Va en busca de los discos. Daniel tiene dos por tumbar. Se pone en posición. Pasó cerca. No cayó. Falla un tiro. Va por un costado. Ahora sí. Penúltimo tótema abajo. Le queda uno. Dumar tiene cuatro en posición. Lanza. Tumba uno. Tumba otro. Tumba otro. Se emparejan las cosas. Le queda uno. A cada uno. Daniel está en posición. Lanza y lo tumba. Un minuto treinta y cinco segundos. Daniel gana así su cuarto punto. El marcador, Daniel cuatro. Dumar uno. ¿Qué pasa? Muy bien. Muy bien. En la pista se encuentran ya Emerson y José. Emerson sigue a un solo punto de la victoria y José tiene tres en este momento. Atletas, listos en tres, dos, uno. Entran al pozo y empiezan a deslizar los cubos. Veremos si es que ahora sí. Finalmente, Emerson se asegura su tiempo en el Hexatron. O si José alcanza a empatarlo en ese punto. José a la delantera. Ubica la pesa. Emerson la coloca. Creo que deberá probablemente corregir la manera en que esa quedó puesta. No, sí se activa el efecto. José da el segundo salto al agua. Emerson hace el suyo y termina parejos a la salida de la piscina. Pero ya se encuentra entrando de clavado. José viene Emerson. José termina con su última bisagra. Ya se prepara para hacer sus tiros. Viene el primer disco de José. Tumba dos de un solo lanzamiento. Falla un tiro. Falla el segundo. No lo consigue tampoco con otro. Emerson ha llegado. Tambalea un tótem. Falla un tiro. No, todavía no consigue tumbar ni un solo tótem. Cayó otro más de José. Tiene dos en posición. Le queda solo uno. Aquí viene José. Está de vuelta. Solo un tótem de la victoria. Emerson. Ahora sí empezó a tumbar. Ya cayeron dos. Va en busca de los discos. Se le dificultó este último tótem a José. Una vez más va en busca de los discos. Uno y cuatro es lo que quedan en la mesa. Ya están de vuelta. José lanza y tumba el último tótem. Gana esta ronda. En un minuto cuarenta y siete segundos. Y empata a Emerson en el marcador. Cuatro, cuatro. ¡Curra. Un minuto cuarenta y seis metros. ¡Curra!